¡Tanto que dijimos que bien que se escuchaba se cortó! A ver... A ver, díganme... ¡Ahí estoy! ¡Acá estoy otra vez! ¡Ay, espero que se escuchen! Pero... ¡Esta cosa! ¡Ahí va! A ver, díganme... ¿Bien? ¡Tanto que dijimos que yo estaba chocha! ¡Ahí va! ¿De que se estaba escuchando bárbaro? Bueno, estoy por acá. ¡Acá estamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Primer corte! ¡Primer corte! ¡Espero que sea el único! ¡Atención, atención! ¡Ay, espero que se conecten! A ver... ¡Desaparecí y volví a aparecer! ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Cero! ¡Ahí estamos! ¡Ahí va! ¡Bueno! ¡A ver! ¡Otra vez! ¡A ver, a ver! ¡Acá estoy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se cortó! ¡Cortó y volví! ¡Ahí va! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Bueno! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Les cuento! ¡Les cuento lo que vamos a hacer! Les decía recién que esta es la última clase antes del receso Entonces lo que vamos a hacer hoy va a ser todo un repaso de todo lo que vimos ¿Sí? ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! ¡Otra vez! ¡Ahí va! ¡Bien! Importante saber este... Bueno, los ritmos que estuvimos viendo Son todos ritmos que este... nos sirven para acompañar nuestras danzas folclóricas ¿Sí? El gato, la chacarera, la samba, la cueca ¿Qué más vimos? La clase pasada estuvimos viendo huayno también ¿Sí? Entonces, este... Primero, saber que este... hacemos un contrapunto entre lo que son este... los ritmos de influencia afro este... con los ritmos que vienen de Europa con los ritmos en nuestro territorio y ahí vamos intercalando los ritmos de tres cuartos un, dos, tres un, con los de... seis por ocho empezamos a ver cómo sonaba la chacarera para los que no teníamos bombo teníamos nuestro cuerpo y hacíamos ¿Sí? Y para los que sí tenemos bombo empezamos haciendo este repasito le agregamos el repique todo adentro del bombo o y con esto tenemos el primer repaso de la mañana chacarera ¿Sí? Entonces, los que no tenemos bombo estamos acá un, dos, tres, un, dos un, dos, tres, un, dos ¿Sí? la chacarera se suman y arrancamos ¿Eh? Primer repasito de la mañana y les voy a poner una de las músicas que me fueron compartiendo ustedes ¿Eh? Una que le gusta a mi hermana a ver si se escucha a ver, a ver, a ver ahí viene la hacemos primero con las manos buen día ¡Chacarera! Chacarera 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 Tanto correr pasear a ningún lado Chacarera 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 Palma ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Y ajay! Uno que en el pecho se siente ¡Palmas! ¡Chí! ¡Qué en la amistad minsaísamos! Sus manos son pancacho y mate cebrado Pilla porque la pipa sueles en ancho! ¡Pervo a be울! ¡Chicatachá! ¡Chorizo pepán, chicatachá! Mande el criador y me llame para la espera Que mis huesos peorizassque Le mon Barbara granpena porques san eigentlich Se va la segunda, lo hacemos con el bombo los que tienen bombo, a ver si se está escuchando un poquito más fuerte lo voy a poner. Repite. Si, para el noca. Si, para el noca. Loque. Repite. Eso, buena. Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera. Va a decantar lo que muy dentro no sienta. Cuanto lo que me gusta. Entre mi pago sin toquear la cabilla. Ya me acaba que tú viene en un reto. Cuanto el que dorme ya me para. La entrega. Que me desorganizado. Que me desorganizado todo. Ya está. Y no más. Ay, estoy teniendo problemas yo. Ustedes me están viendo bien. Acá. Yo estoy. Ah, estoy. A mí se me está cortando un poquito. Pero espero que ustedes me estén viendo bien. A ver, voy a actualizar acá un poquito la página. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver, a ver. Ah, bueno. Genial. Bien. Bueno. Aparecido un minuto en el otro video. Un segundo. A ver. A ver. A ver, a ver. Ah, bueno. Genial. Bien. Bueno. Lo que sí. Lo que sí. Los mensajes los voy a ver medio tarde igual. Si yo después. Ay, Mercedes. Bonita. Valeria Jiménez desde Boedo. Porque saben lo que hice hoy temprano. Como es la última clase. Llamé a toda mi familia. Le dije. Conéctense. Conéctense. Y saluden desde sus casas. Ahí va. A mi prima también. Porque así esto se replica. ¿Sí? Esto es la escuela pública. Que abre las puertas para que podamos compartir estas clases desde nuestras casas. En este momento tan particular, tan difícil que estamos pasando en cuarentena. Entonces, miren lo que es la posibilidad de replicar las clases que se están dando. Que en general se dan dentro de las escuelas. Poder llegar y compartir tanto a todos los que ya venían estudiando desde el año pasado. Como a la comunidad entera. Entonces, la alegría. Ahí me están. Ahí están saludando. Bueno. Me alegro mucho que puedan estar. Que puedan compartir. Y que esto se replique. Esto está dentro. Se está enmarcando dentro de lo que es folclore a lo grande en casa. ¿Eh? Así como yo. El resto de compañeras y compañeros profesores de folclore. Estamos dando clases de danzas. Varias. Clases de tango. Yo los miércoles. Clases de bombo. Y así estamos armando una programación. Hermosa. Que después del receso vamos a seguir con todo. Bueno. Muy bien. Me alegro entonces que se esté escuchando bien. Entonces. Estuvimos viendo. Ritmo de chacarera. Yo me armé todo acá. Así no me olvida de nada. Estuvimos viendo. Cierres. Ya los vimos. Ritmo de chacarera trunca. Vamos con esa. El repique cierre de chacarera trunca. Suena. Se le van a agregar tres golpes. Sí. Lo vamos a practicar. Solo los tres. Taracatachicatá. Bien, Graciela. Se escucha bárbaro. Bien. Me alegro. Ah, ¿viste? Lindo proyecto. Lo hice todo adentro. Taracatachicatá. El último. No lo hacemos. Esperamos. Y hacemos tres golpes finales. Taracatachicatá. Taracatachicatá. Tu-tum-tum. Solo los tres. Taracatachicatá. Un, dos, tres. Preparados allá. Taracatachicatá. Los que ya saben, todo el repique lo hacen completo. Y esto estuvimos hablando que se puede intercalar. ¿Sí? Puede estar adentro o afuera. Taracatachicatá. 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 ¿Sí? Ahí va. Mi prima Natalia disfrutando bien de Brasil. ¡Qué linda! ¡Vamos todavía! Gracias, primita. Vamos con Chacarera Trunca. A ver, a ver lo que me han mandado. Darme toda una lista con todos los que ustedes me fueron mandando. A ver. Chacarera Trunca. Me voy a poner preparados todo el mundo. A ver, a ver. Oh no, esta. Ah, bueno, esta tenemos mitad y mitad. A ver. A ver. Y. 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 Repique. Repique. Eso. Y lo cerramos. ¡Bien! ¡Ay, qué buena! Hubo días tocando esta chacadera trunca, la vieja. ¿Hasta aquí alguna duda? ¡Estupendo! A ver... Para los más chicos... ¡Ay, mira! Sí, para los más chicos estamos viendo Guaino. Si estás por ahí con algún ser pequeño, que se quede porque es algo muy simple que vamos a ver un ratito. Estuvimos viendo Guaino que es muy lindo para todo el mundo. Me pregunta Liliana. ¡Bien! Ahí estamos. Bueno, buenísimo. Eso, muy bien. Genial. ¿Dudas con la chacaderita trunca? Sí, estamos haciendo un repasito de todo. ¡Bien! A ver... ¡Buenísimo, José! Estuvimos viendo... Zamba. Zambita estuvimos viendo... Toque acá. Un, dos, tres, un, dos. Un, dos, tres, un, dos. Si lo estoy haciendo sin el bombo, el grave es el pecho, el agudo, las castañetas. Tum, tu, tum, cha, tun, tum, cha, tun. Tum, tu, tum, cha, tun. ¿Sí? Preparado todo el mundo. ¿Sí? ¿Con esos toques? vamos con lo que sigue estamos repasando toque de samba ahí va entramos de a poco escuchamos el ritmo a ver como entraría vamos vamos wow ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! Acompañan los que no tienen bombo, ¿eh? ¡Va! Grave, agudo, introducción de la segunda Empiezo de a poco 1, 2, 3 Voy escuchando Arranco con el ritmo Eso, sigue la samba La rama vencida Lloran las nubes Se acaba el triste, lamento herido de samba perdida Lloran las nubes Se acaba el triste, lamento herido de samba perdida ¡Clao, lamenta! Cantan los montes y van los pecos Las bellas quedan marcadas en barro Van los troperos Sarriando el tranco Ay, no más Me van diciendo cómo está saliendo este repaso Díganme ¿Cómo va saliendo esta zambita? Lo que pasó recién fue leguas de samba interpretado por Enrique Marchetti con su grupo de la brasa Bien, Miguel Ángel Jorge, buenísimo María Cristina, ahí va Y Marina Se interpone Escuela Provincia de Córdoba Ah, bueno Ah, porque están transmitiendo también Pero me están escuchando bien a mí Bien Buenísimo Para los que me pidieron Para que se sumen los chicos también Niñas, niños Vengan a la pantalla Igual todos lo pueden ver Pero esto es especial, especial Porque es algo que pueden sumarse Gente que nunca, nunca vio nada Gente de todos los tamaños Y de todas las edades Para que practiquemos guayno Lo que vimos la clase pasada Y acá también me mandaron un montón de guaynos Aprovecho para agradecer A cada persona que me estuve escribiendo durante toda la semana Me estuvieron comentando Me estuvieron acercando un montón de guaynos que yo no conocía Hay uno que me pasó Graciela Que me encanta Que se llama Fuego en Anímana Y esto es especial Para que se sumen Quienes lo deseen Fuego en Anímana Con Anímana Ahora lo repasamos Estoy buscando la música A ver cómo se escucha Ahí está Bien ¿Qué vimos del guayno? Estuvimos viendo que el guayno es un ritmo Este... Como el resto de los ritmos que estuvimos viendo hasta ahora Continúa vigente Sirve para bailar una danza que se llama el carnavalito Y a su vez este ritmo puede ser bailado también como guayno Entonces este ritmo acompaña el guayno en parejas O también la danza de varias parejas Para hacer el carnavalito ¿Sí? Entonces ¿Cómo se acompaña el guayno? Tenemos El bombito También como todo lo que estamos viendo Siempre arrancamos Escuchando Y tocando poco De todo el toque Tocamos poco Vieron que recién en la zamba Estábamos tocando al principio Una vidalita suave Hasta que entró en el ritmo Y empiezo con el toque de zamba ¿No? La chacarera lo mismo Paga, ta, 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 ta Estoy escuchando Presto atención Cuando siento que ya puedo ir arrancando Empiezo con el toque De a poco Hacia más Bueno, con el guayno es lo mismo Lo que estamos haciendo Primero acá Dice Dicen que yo De solo estar Estoy marcando Solamente El pulso constante ¿Sí? La mesa Van a ver que es muy simple Y ahí sí ¿Están sumados los seres pequeños? ¿Eh? Entonces vamos a arrancar Nos van a acompañar con este guayno Va a empezar ahí Me van a seguir En un momento se va a poner más rápido Con la misma mano Con la otra Y en un momento La versión va a pasar al ritmo de vidala Me copian porque es muy fácil Y así estamos repasando guayno Con ustedes Mercedes Sosa Fuego en animana Miren que lindo Dicen que yo Pulso nada más Me apagando Como la luz La entra y el sol De un atardecer Y es aunque estoy Cerca en tu sol De la soledad Y es que ya soy Yo sé que soy La amistad mamá Deliciosa Si es por saber Donde soy Si de animan Mirala Sepan los que No sabidó Que En el sol Están Atención Que vuelve al baño Segundo toque Si yo me voy Conmigo y nada Todo lo que soy Lejos de mí Lejos de aquí Solo está Viendo el sol Por ver Quiero ver En mi país El amanecer Si es para durar Mamá Y Si es para durar Si es para durar Porque yo sé Pasar y Trisar Mejor saber Vamos con este Un saludo Soy De mi mamá Soy De mi mamá Un aplauso Si yo me voy Conmigo y nada Seguimos Vamos con este Un saludo Lejos de mí Y yo estoy aquí Yo no sé De nada Dejenme estar Yo no estoy Quiero el sol Volver Yo quiero ver En mi país El amanecer No hay para durar Como en mi país Si es para durar Soy madura Porque yo sé Pasar y trisar Es mejor saber Cuando el sol Soy un día Mi mamá No voy a demandar No voy a demandar Ahora sí Guau Que linda Bueno Esta versión Que me encanta La tienen Para repasar Y les voy a agregar Todo lo que no lleguemos A escuchar hoy Porque me mandaron Un montonazo De música hermosa Lo que no lleguemos A escuchar hoy Lo voy a compartir En los links Así Lo podemos compartir Entre toda La clase ¿Sí? Renata me mandó También un guayno Buenísimo Peruano Una letra Buenísima También A ver Me voy a fijar Ahora Estamos Genial Coméntenme Cómo van A ver Agarramos Un pesito Ay mi hermanita Me aplaude Tere Vamos Tere Laura Buenas Están Tocando Compartir Es bueno Renata Gracias Sí La verdad que sí ¿Eh? ¿Me vas siguiendo? ¿Eh? ¿Estamos viendo? Nos estamos preparando Para preparar Para Para ¿Eh? Bien Ahí va Bueno Bueno Buenísimo Ahí va Vamos Bien Me alegro Genial Cualquier cosa me escriben La cuequita Tenemos Este Es indistinto Con qué Mano Tomo El palillo Exacto Puedo ir Todo Todo Digamos Es Todos los toques Yo los suelo hacer Y es así como lo transmito Pero me van a ver Muchas veces a mí También cambiar Según dónde estoy Cómo estoy sentada Si vieron De parado Por ahí ¿Todo Todo bien ahí? ¿Todo bien allá con la señal? Se me corta A mí Ahí Pregunto Me pego a la puerta Para tener la señal Ahí Se me cortó recién Les decía Que es indistinto El tema de Con qué mano Agarran La masa Y con qué mano Agarran El palillo ¿Sí? Este Toquecito De cueca Y Esa va a ser La fonética Que vamos a usar La que estuvimos usando Así como en la chacarera La fonética Es La cueca norteña Hacemos Las cocineritas Las cocineritas Repetimos En nuestras casas Esto que estoy Diciendo Las cocineritas Las cocineritas Ahí va Entonces hacemos Las cocineritas Uno y uno Si estoy sin el voz Las cocineritas Las cocineritas A ver si me ven Que bien baila la niña Eso es el toque Con qué don aire Si tengo el bombo Una y una Y así arranco Primero arranco afuera Las cocineritas Las cocineritas Aprovecho para mandarle un saludo Tocando la cueca Que morí de emoción Y una zamba Cantando Tocando piano Y con su hijo Que le está enseñando a bombo ¿Qué más puedo pedir yo? De la vida Me alegré un montón Va la cueca A ver Va eh ¿Listos? Cuequita norteña A ver Que se va la primera Escuchémoslo una vez Las cocineritas Las cocineritas Las cocineritas Las cocineritas ¡Adentro! ¿Todo adentro? Ahí nos va Ahí va Espero que se me está Agotando la batería Del parlante A ver Se nos iba a cortar Por la mitad A ver No se escucha de nada Si ustedes vieran Acá atrás de cámara Todo el caballerío Después les voy a mostrar Ahí va Ay, cómo lo pongo Se va la segunda ¡Adentro! ¡Adentro! La cocinerita La cocinerita Hoy 거ú Y Suite Ehi Y Ehi ¡A la vuelta! ¡A tierra! ¡Ya estaba! ¡Ay! Bien, y lo estuve agregando recién, le agregué dos toquecitos más que estuvimos viendo la vez pasada. En la parte de la vuelta, de la cueca norteña, a ver si tengo acá una letra. En la parte de la vuelta de la cueca norteña, la parte del estribillo, en esa parte de las cuecas donde cambia la música, cambia el acorde, cambia todo, en la parte de la danza, la vuelta y lucha. El bombo va a ser algo... un silencio. Es algo que se hace de manera espontánea, para varias cuecas, y va a quedar así. Un, dos, tres, un... ¿Es el tiempo? Y nosotros vamos a entrar después del primer tiempo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. En el bombo suena así. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Sí? Después de que lo hicimos cuatro veces, empezamos a marcar a tierra, y empezamos a marcar en el acento. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Sí? Eso es lo que estábamos haciendo antes. Estribillo. Lo pasamos una vez más, así nos queda completo. Les aviso cuando lo vamos a hacer, y me siguen. Y le vamos a agregar las palmitas al principio. Y así lo que tenemos es una práctica completa de lo que sería la cueca norteña. Recuerden que todo es práctica. ¿Sí? Nada es, nada está dicho, nada es la última palabra, ni mucho menos. Sino que todo lo que estamos viendo son ejercicios para después cada quien interprete como lo sienta cada ritmo que estamos viendo. Piensen que son ritmos que están vigentes, forman parte de nuestro patrimonio cultural vigente, por lo tanto, dinámico. ¿Sí? Y del cual cada ser es portador de este tipo de expresión. ¿Sí? Entonces, cada toque que ustedes vean, que hoy lo estamos tocando de una manera determinada, recuerden que son ejercicios. ¿Sí? Lo hacemos. Ejercicio entonces. Empieza con para practicar la palma. Después empieza el toque, la cocinerita, toda la cueca así. En la parte del estribillo dejamos pasar el acento. Un, dos, tres, cuatro veces. Y después empezamos a marcar el acento. Como la palma. Todo adentro. Y termina como el principio. Final, adentro. ¿Lo hacemos? Adentro. Termina. Me quedé preparando todo y me hice la palma. ¡Venga! Adentro. Adentro. ¡La cocinerita! ¡Atención! ¡Atención! ¡Vuelta! ¡Dos! ¡Tres! ¡Rápido! ¡Atención! Ahí hicimos la ejercitación completa de la cueca. Fortunato Ramos. Ahí va. Díganme si hemos completado todo el programa, creo que sí, de esta primer parte del año. Hemos repasado todo. A ver. A ver. Juan Carlos Jiménez, presentes. Gracias. Estarás tocando, ¿no? En la mesa, me imagino, ¿no? La cueca. Ah, a ver, a ver. ¡Ay, qué nivel! Bien, buenísimo. Ahí está. Entonces, van. Van, ¿me están siguiendo de lo más bien? ¿Eh? Ay, sí, estamos alimentando el alma, José. Buenísimo. Bueno, bien. Entonces, vamos a ir terminando con otros vainos. ¿Sí? A ver, ¿qué fue lo más nuevito que tuvimos? Genial. Buenísimo. Ahí va. Ahí va. Me pasaron los guaynos del feliz cumpleaños también. ¡Qué lindos que son! A ver uno que me hayan mandado ustedes. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. ¿Buscando? 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 ¿Este? No. A ver. Mmm, mandaron cosas re lindas. Ah, bueno. Ojos azules vamos a poner. Varios ojos azules me mandaron. A ver, ahí vamos, ¿eh? Está chequeando la música. Ojos azules no llores, no llores ni te enamores. Ahí vamos. Ahí vamos. Ojos azules no llores, no llores, no llores ni te enamoré. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio ya no haya. Segundo toque. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio ya no haya. No llores ni te enamoré. Much coordinate. Ojos azules no llores ni te enamoré. ¡Este puede llamar! ¿Ves? Sigue. Me juraste quererme, quererme toda la vida. Me juraste quererme, quererme toda la vida. Vamos con el tercer toque. ¡Gracias! En una copa de vino quisiera tomar veneno En una copa de vino quisiera tomar veneno Veneno para matarme, veneno para olvidarte Veneno para matarme, veneno para olvidarte ¡Gracias! 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 Bueno, lo que vimos de las letras Tantas letras para replantearnos y seguir pensándolas Este es uno que varios me compartieron este para que pasemos hoy Varias Y nos vamos a despedir Bueno, tres veces se me cortó a mí acá la señal Espero que ustedes la hayan podido Y la hayan podido disfrutar tanto como la disfruté yo Nos vamos a ir con la base de Chacarera Con la Chacarera de las escuelas de adultos Están presentes centros educativos también Que les mando un besito a todos los centros educativos A todas las escuelas de adultos que nos acompañaron A la familia que hoy estuvo ahí Al pie del cañón A la escuela Marta Salotti Que es donde yo estoy dando clases durante todo el año Al centro educativo de la Asociación Italiana de Belgrano Al resto de las escuelas que nos acompañaron hoy Y a la comunidad educativa y extendida Que se sumó todo este primer cuatrimestre Acompañando y formando este tipo de clases Que se están replicando y están entrando a cada casa Y acompañando tanto que también nos está haciendo Acá hacer Les cuento que volvemos en dos semanas Con las danas folclóricas Con los toques de bombo Con el tango en especial También dos veces por semana Siempre a las 11 de la mañana Y a las 6 de la tarde Todo por el canal de YouTube Queda grabado todas las canciones También de Supervisión Materias Especiales También por Instagram Tenemos otro medio también de comunicación Hay algunas clases que también se están pasando por ahí ¿Qué más? No me olvido de nada Bien, entonces agradecida infinitamente Nos vamos con la chaquaderita folclore a lo grande Canta nuestra compañera Nancy Avalos Y también acompaña a Laura Balaco en esta versión Estoy yo tocando el violín Están los coros Está el resto de gente Acompañando y formando la letra Escúchenla Para los que no la conocen Y que se prendieron tarde Aquí va Nosotros lo acompañamos con el bombo Y un Hasta pronto Se viene ¿Eh? Chacarera Cocina, peluquería, idioma, electricidad Dibujo, fotografía que nos dan identidad Nuestras escuelas ofrecen también corte y confección Decorados de interior, discursos de computación Somos cantos, somos danza, somos música y versos Soy educación primaria y otros saberes diversos Adiós, adiós, hasta pronto Aprender, volar, soñar Conocer la chacarera Tocando la guitarra Bailando la vida entera Accesorios Accesorios de la morra, de la cosmetología Multiciclos y turismo crejido y mucha alegría Y nos vamos Adiós, adiós En las escuelas de adultos bailamos, nos divertimos Cantamos y proyectamos, todos juntos compartimos Somos cantos, somos danza, somos música y versos Educación primaria y otros saberes diversos ¡Gracias! ¡Gracias!